La Policía Nacional Civil de San Vicente sigue golpeando fuertemente a las estructuras delincuenciales que operan en este departamento. Mediante órdenes administrativas girada por la Fiscalía General de la República, procedieron a la captura de 33 sujetos, entre ellos cuatro mujeres, a quienes se les imputa los delitos de homicidio, extorsiones y agrupaciones terroristas. Siguiendo con la segunda parte del operativo que iniciamos el día de ayer, iniciamos la parte del municipio Tecoluca, este día le tocó el operativo a San Vicente, Santo Domingo y San Sebastián, donde se hicieron efectiva 33 órdenes de captura por diferentes delitos. Según el inspector Mata, esta fue la segunda parte del operativo. En esta ocasión lo realizaron en coordinación con la Policía de Cuscatlán. Los municipios de San Sebastián y Tecoluca habían sufrido un repunte de varios delitos, entre ellos el de homicidio, y por eso nosotros enfocamos la operatividad en estos municipios, esperando que también posteriormente operativizar todo el departamento. En 24 horas la Corporación Policial de San Vicente ha capturado a 77 personas, como resultado de un proceso de investigación coordinado con la Fiscalía General de la República. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.